El día viernes, ya lo van a anunciar mejor a través de Cambiemos, mañana, creo que va a ir en una conferencia de prensa, pero nosotros como correligionarios estamos totalmente agradecidos de la visita, aparte es una muy importante referencia para nosotros porque él ha sido diputado nacional, diputado provincial, presidente del comité provincia y miembro de la CONADEP, y ahora le toca ser y acompañar en la fórmula de Cambiemos a María Eugenia Vidal, así que como vicegobernador, para nosotros es un placer contar con su presencia embragada. La trayectoria, bueno, sintéticamente la pintaste de alguna manera, un hombre joven de la política. Sí, es un hombre joven, un amigo, la verdad que hoy por hoy nosotros estamos orgullosos de tener a un candidato vicegobernador con la trayectoria de Daniel. Bueno, y en la FAS local, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo está la campaña? ¿Cómo están trabajando? Mira, nosotros hemos tenido reuniones con, a ver, nosotros conformamos el Frente Cambiemos, acompañamos, como es de público conocimiento, nosotros representamos a la minoría, hoy por hoy nuestra lista va a estar integrada por el sistema DONT, a mí me corresponde el tercer lugar, eso lo decía lo que sería, digamos, el acta constitutiva de Cambiemos, cuando uno hace la composición por sistema DONT, al ser tres hombres los que integraban la lista, el tercer lugar, como corresponde a la minoría, correspondía a respetar el género, más allá que en este caso tiene que ser un mujer, si hubiera sido el caso a la inversa, hubiera correspondido un hombre. Por eso es que voy yo y sexto va Luis, noveno, bueno, Luis Finger, noveno Rolo Marchetti, taca la gruta como suplente y dentro de los consejeros escolares va tercera, Marisa Sánchez y suplente va Andrea Leiva. Bien, Laura, respecto a la llegada de Daniel Salvador, entonces, horario y detalles, ¿tenés para...? Mira, la verdad que no lo tengo muy en claro porque se iba a encargar a Alexis, que bueno, está haciendo toda la parte de prensa del Frente Cambiemos, y bueno, Vicente, justamente hoy en la mañana me dice, sí, hace como una introducción, pero los mayores detalles van a estar mañana en la conferencia de prensa que se va a hacer. Bien, bien. Bueno, ¿lo va a recibir el Frente Cambiemos o la Unión Cívica Radical? No, no, a ver, vamos a estar en conjunto con el Frente Cambiemos, acá hay que tener en claro que nosotros hoy por hoy somos Cambiemos, dejó de ser, a ver, cada uno viene representando sus espacios, ¿no? Y tiene orígenes bien marcados como nosotros somos UCR, pero hoy por hoy somos Cambiemos, acá no hay Unión Pro-Bragado, ni Pro, ni UCR, hoy somos Cambiemos. Bien, así que este bien reciben entonces al candidato a vicegobernador de la provincia. Sí, sí, nosotros recibimos conjuntamente al candidato, pero también dejamos en claro que estamos trabajando en conjunto y sobre todo acompañando en la campaña, como corresponde a aquellos que sacamos la minoría. Nosotros tenemos una trayectoria histórica dentro de la UCR, que es que cuando nos toca ganar, nosotros queremos y hacemos lugar para que nos acompañen las minorías. Y hoy por hoy nos tocó al revés. Y somos minorías y como tal, respetando nuestras diferencias, vamos a integrar Cambiemos. ¡Gracias!